Música Buenas tardes, estamos aquí con la directora del Centro Yaisíteca Carmen Lázaro. ¿Este centro es una escuela inclusiva? Este centro es una escuela inclusiva, es una de nuestras características y de las cosas que nos sentimos más orgullosos en este instituto. ¿Y desde cuándo fue una escuela inclusiva? Bueno, este centro desde que lo pusimos en marcha, hace ocho años, su proyecto educativo siempre llevó el planteamiento de ser una escuela inclusiva. ¿Y por qué decidieron que la inclusión fuera uno de los principios fundamentales del proyecto educativo? Pues lo decidimos porque nosotros creemos firmemente que en la escuela todo el mundo tiene su sitio, su papel, todos tenemos que convivir, cada uno con nuestras particularidades y nuestras circunstancias y tenemos que estar todos en el mismo sitio y en el mismo camino, independientemente de cómo cada uno sea. Entonces, lo que parece difícil de concebir es que eso no sea lo general, todas las escuelas deberían ser inclusivas porque es un principio básico de la humanidad y la educación. Hay que educar a las futuras generaciones en ese principio. Muy bien. ¿Y qué características tiene este centro para ser una escuela inclusiva? Bueno, pues este centro es todo lo que hacemos. La escuela inclusiva no es una cosa particular que sea un programa, que en este programa resulta que hacemos inclusión, sino que todo lo que se hace en el centro se hace bajo ese principio. Quiere decir que todos los alumnos, nunca hay separación de unos alumnos o de otros porque tengan unas condiciones ni otras. Quiere decir que atendemos a todos los alumnos en función de sus características, de todo tipo de características, personales, de sus circunstancias sociales, familiares, económicas. Y entonces eso lo hacemos así, todo el mundo tiene que sentirse bien, tiene que sentirse atendido de manera individual con sus propios condicionantes. Y eso además demostramos que no es tan difícil porque aquí lo estamos haciendo y nos sale bien. ¿Y cuáles son las principales dificultades que veis que se plantean en el día a día a la hora de hacer una buena atención a la diversidad? Pues las dificultades que se plantean en el día a día, hombre, a nosotros nos gustaría quizá tener más recursos de personal. La persona encargada de la pedagogía inclusiva, pues en vez de ser una, si fueran dos o tres, la atención que podríamos hacer es mejor de la que la hacemos. Eso sería sobre todo porque por lo demás aquí el profesorado está completamente convencido y trabajando en esa línea, quizá un poquito más de recursos humanos. ¿Y qué propuestas metodológicas se le dice el profesorado para hacer una buena atención a la diversidad? Pues propuestas metodológicas como trabajar por proyectos, como hacer tareas integradas, porque es una forma de trabajar en que cada uno puede tener su papel, pero trabajando con el mismo fin. Cuando, en cambio, si son metodologías como las que había antes, individuales, pues es muchísimo más difícil incluir en la misma actividad a todo el mundo. Por eso nosotros intentamos hacer una metodología que permita la inclusión de todos y que además permita a cada uno sentirse y aportar en función de su talento y de su capacidad y de lo que se debe mejor. ¿Cómo es la participación, la implicación de las familias con respecto al tema de la inclusión? Hombre, pues nosotros estamos muy contentos porque yo creo que las familias, igual que los alumnos, toda la comunidad educativa de este centro está convencida de este principio y actúan en consecuencia. Entonces, contamos con la colaboración de las familias y creo que las familias están muy contentas de cómo atendemos aquí a la diversidad. Y después de tantos y tantos años trabajando en forma inclusiva, ¿qué balance realiza? Pues yo realizo, como he dicho antes, un balance muy positivo. Nosotros creo que, y además, no solamente lo hago yo, el balance positivo, sino que ahora acabamos de hacer la vida en las encuestas de fin de curso, que hemos pasado encuestas a las familias, a los profesores y a los alumnos, y a todos les hemos preguntado por la atención a la diversidad, por la inclusión, les hemos preguntado cómo se sienten y trabajan en el centro, y mayoritariamente, pero muy mayoritariamente, está todo el mundo contento y satisfecho de cómo se siente aquí, eso es lo importante. ¿Y qué cambios hay que realizar en la educación para que todos los centros realicen una buena atención a la diversidad y tengan inclusión? Bueno, pues eso es que tiene mucha... en fin, que es largo de explicar, pero yo creo que sobre todo hay que hacer el cambio que tú has dicho antes, un metodológico de trabajar de otra manera, y luego un cambio de mentalidad en el sentido de que todos los que trabajamos en la educación estemos convencidos de esto, de que todo el mundo puede aportar y todo el mundo puede salir adelante, y de que todo el mundo puede hacer su secundaria perfectamente, cada uno con sus características y con sus objetivos adaptados a su situación, pero todo el mundo tiene que tener éxito. Cuando todo, no solamente el profesorado, sino la sociedad entera, se convenza de que eso es posible, pues será mucho más fácil. Aquí lo hacemos porque estamos convencidos, la comunidad educativa, de que es posible. Bueno, y ya para terminar, ¿qué consejos darías a otros centros para que quieran construir un centro inclusivo? Pues mira, en la línea de la respuesta anterior, lo primero, que se convenzan. Lo segundo, que vengan y vean lo que hacemos nosotros, y con ello, que es posible. Que no es una utopía, ni una cosa dificilísima, ni que lleva una cantidad de trabajo, que aquí estamos todos ya, que no podemos más, al revés. Que vengan y vean cómo trabajamos nosotros. Y que además los profesores sepan que cuando uno trabaja así, y se siente tan gratificado y tan contento de su trabajo, y del resultado de su trabajo, pues que es mucho más feliz con su profesión, yo creo que con eso convenceríamos a cualquiera para que haga ese cambio. Muchas gracias. De nada. Gracias. 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 Gracias.